Bueno, les recomiendo absolutamente que si están pensando en tomar una decisión de estudios superiores piensen en la opción de la Universidad Católica del Norte como una opción absolutamente viable y exitosa siempre me sentí acompañada por la universidad, es una decisión de harto sacrificio, de harto sacrificio personal, familiar y la verdad es que la universidad los hace sentir acompañados en el sentido de la flexibilidad, del acompañamiento de entender muchas veces situaciones laborales que impiden a lo mejor los plazos exactos entonces la verdad es que hace muy llevadero el proceso a pesar de ser un proceso exigente en cuanto a estudios, en cuanto a trabajo pero es absolutamente manejable hoy día este gran sacrificio, veo con orgullo que finalmente es una inversión importante para mi futuro laboral